Chicos, como nos lo habéis estado pidiendo un montón, hoy vamos a volver a comprar un payaso en la deep web Me encanta comprar payasos, aunque dan un poco de mal rollo Pues yo no tenía nada de nada de ganas de comprar ningún payaso más Vale, mirad, ya estamos aquí en la página de Clone Company Vamos a ver los payasos que hay para comprar A ver, ¿qué es esto? New, Clone Company Premium Eso de Premium, esta página no me suena nada bien A ver si sacaron payasos nuevos Voy a seguir leyendo ¿Quieres payasos más terroríficos? Compra nuestra mensualidad para tener acceso a los payasos más exclusivos Por tan solo 99 dólares, chaval, qué cara ¿Tú crees que merece nada la pena pagar casi 100 euros para dar mejores payasos? Sí, cómpralo, cómpralo Pues bueno, si tanto insistes, Ares, vamos a comprarlo A ver, comprar Ya me lleva directamente a un payaso Y mira, ¿qué es esto que sale aquí? Quality Premium Guarante Vale, este payaso ya es Premium Yo ya no lo quiero ni ver Por el precio ya se ve que es Premium Ya te digo, Ares, cuesta 500 pavos Vale, es el payaso ciego y tiene 49 años Y es un tío, obviamente Es un payaso de lo más peligroso Ya que ha perdido su vista pero ha agudizado el resto de sus sentidos No hagas mucho ruido o estás muerto Ese no ya, pasa al siguiente Los payasos Premium dan muchísimo más miedo Sí, los otros daban la risa comparados con este Mira que chungo loco Vale, el siguiente es el payaso Punk Qué mal rollo va Y obviamente también es Premium Mira, aquí tiene la etiqueta Tiene 23 años, es muy joven y es un tío también A este payaso le encanta el rock Y opina que no hay nada mejor que una buena fiesta en el garaje de un colega No le pongas reggaetón o se enfadará 430 pavos Mima, es carísimo Mira que dientes tiene Pasa al siguiente Voy a pasar al siguiente A ver cuál es Es el payaso cadáver y tiene 101 años Mima loco Mi madre, yo con ese nombre ya no quiero saber nada Si lo que buscabas es un payaso muerto Este es el tuyo Lleva más de 50 años fallecido Tiene en cuenta que si es despertado de su descanso eterno No dudará en acabar con el que se cruce Cambia, cambia, que este da muchísimo miedo Venga, siguiente Mi mala payasa novia, qué mal rollo Esta payasa es un poco rara Payasa novia, 30 años, sexo femenino Esta payasa está buscando un hombre con el que casarse Y no acepta un no por respuesta Nunca le digas que no va a encontrar esposo Y es la más cara hasta ahora Cuesta 700 dólares, chaval No tengo ganas de que os caséis todavía Así que, siguiente A ver el siguiente Mima a este chaval Mira esos dientes amarillentos, qué asco Nombre payaso asustador, 23 años, masculino Me encantan los sustos Pues a mí nada de nada La especialidad de este payaso es dar sustos de muerte Mira bien a tu alrededor Si no quieres que te dé un ataque al corazón Y cuesta 460 euros Este también cuesta un riñón No me gusta, voy a pasar al siguiente Sí, sí, pasa al siguiente No, no, parar, que este a mí me gusta No, que es muy caro, Ares Lo voy a comprar No, Ares No, no lo compres Espera Nada ¿Qué has hecho, Ares? Ha pasado lo mismo que la última vez Eso quiere decir que está de camino Si el otro payaso llegó a las 3 Eso quiere decir que nos queda una hora Pues sí, Ares, porque son las 2 de la mañana Vamos a prepararnos para lo peor Chicos, chicos, ya son las 3 Ay, mi madre Aquí está Vamos a espiarlo por la cámara Hola Qué mala pinta tiene este Tengo a asustaros mucho, famerén Dejarme dormirando Os voy a dar unos sustos Que vais a fricar Ahora nos vemos Ya está entrando Vamos Mira, ahí está Ahí está, ahí viene Viene de camino Mira, qué mal rollo ¿Qué está haciendo? Está viendo, está buscando Viene corriendo ¿Qué es esto? Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿No se ha visto? ¿No se ha visto? Mira Ay, qué mal, qué mal Madre mía Qué pasada Ahí está Míralo Está mucho mal Rollo, así, muy solo Se está escondiendo Mira Se está escondiendo los árboles Se esconde como para dar un susto Voy a abrirle la puerta antes de que llegue para que entre Sí, sí, vete Mira, mira, vamos Vamos Muy rápido Estoy en la puerta Voy a abrirle, mira, corriendo Me pido, me pido Vamos Vamos Desde aquí ya lo vemos bien ¿Vendrá o no vendrá? Se está yendo para abajo Vamos Vamos, vamos Se ha confundido Ha ido para abajo en vez de para arriba Vamos Ahí está Vamos, vamos Corre Se va, se va Hay que lo ponemos ya, ahí está ¿Dónde está ya? Está yendo para el garaje Corre Ahí A ver, a ver, ¿qué hace? ¿Qué hace? Se acaba de ir para el sótano, tío Se ha metido ahí dentro, mira Pues yo no tengo pensado bajar Pero tenemos que ir de todas maneras Sí, para eso lo hemos contratado, ¿no? Venga, vamos, chicos Bueno, lo he contratado Vale, vale, vale Vamos Porque yo no lo quería Venga, Aries Como lo has contratado Tú abre la puerta Venga No Venga, venga ¿Que lo tienes, queridito? ¿Qué no has contado? Venga, va ¿Cuánto te gustan los sustos? Ay, 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 ay A ver, venga, vamos No hay nada ahí No hay nadie, Darwin Vale, vale, vamos, vamos Aquí hay muchas teladarañas Va, Aries Yo odio los sustos, pero... Cuidado, Aries A ver, ven Venga, corre, vete tú No lo contrataste tú Vale, venga, dale Venga, vale Para, para Ay, mi amor Venga, Aries Venga, tú primero, Aries No Voy a encerrar aquí la puerta Para que no se nos escape Claro Así lo atrapas a él Pero también a nosotros Aquí Eh, Darwin Es igual En un sotan atrapados Como un payaso Venga, ya Asustador De la deep web Eso, claro Ay, mi madre Es que si los pies Es fríamente ¿Y si tiene un asma o algo? Yo qué sé Pero yo la he visto ¿Hay algo en las manos? No, yo creo que está aquí detrás De esta puerta A ver No No Típica puerta de miedo, ¿no? Ay, cuantas todas las bañas ¿Qué es ese baú? Ay, mi madre ¿Qué es esto? Está cerrando la puerta Se acaba de cerrar sola la puerta Se está cerrando En esta casa Espíritus Esa puerta no se cierra sola En la que tienes detrás tú ¿Qué? La cerró ella ¿Estás escuchando eso? Es el motor Darwin del congelador A ver, abre ahí No hay nada Están las estufas Darwin Me estás metiendo el pie O el cuerpo Este armario Pero hay que ver aquí Se ha cerrado la puerta sola Venga, dale para allá A ver, yo no entro ahí Dale Eso es nada ¿Cómo va a caber ahí? Venga Dale Venga, ha ido andando para delante Vete tú Qué bastante listilla Vas con la linterna, ¿eh? Vamos, jefa, tú puedes Ay, qué malo eres Por aquí hay un acortador Hay poco más, ¿no? Por aquí hay Hay nada No hay nada Aparte de un de arañas Venga ¿Qué hay ahí? ¡Ay! ¡Qué susto, joven! Ahí está Ahí está ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Eh! No te acerques ¡Fuera! No te acerques Sí, ámalo, sí, ámalo No le hace nada la linterna, ¿eh? ¡Va! Ay, Darwin, ¿qué hacemos ahora? Estamos atrapados aquí, Darwin ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Payaso! ¡Quién darle algo! ¡Alájate! ¡Aléjate, payaso! ¡Ay, Darwin! ¡Fuera! Venga, Darwin, hazme una técnica desastres Que tú sabes ¡Venga! ¡Ay! ¡Se te ha apagado la linterna! ¡Oh, vaya! ¡¿Y ahora qué?! ¡No has fallado las pilas! ¡Darwin! ¿Qué haces? ¡Darwin! ¡Qué pasa! ¡Darwin! 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 ¡Madre mía! ¡Y tu hermano! ¡Y Ares! ¡Darwin! ¡Ares! ¡Lo he secuestrado! ¡Ares! ¡Ah! ¡Qué susto, joder! ¡Se lo ha llevado! ¡Pero cómo se lo ha llevado! ¡Si solo fue un momento que se apagó la luz! ¡Eh! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Dájalo! ¡Vamos, Darwin! ¡Mitreso! ¡Suéltalo! ¡Fuera de aquí! ¡Ya! ¡Venga, vete! ¡Pírate de nuestra casa! ¡¿Qué quieres?! ¡No voy! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No me da miedo este pavo! ¡Ares! ¡Ares! ¡Pero suéltate! ¡Venga! ¡Dale la patada, Ares! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Ares! ¡Vente! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Ares! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Qué miedo! ¡Quieres pelea! ¡Ay, ay, ay! ¡Quieres pelea! ¡Quiere pelea, eh! ¡Dale, Darwin! ¡Dale! ¡Dale! ¡Le voy a dar! ¡Toma! ¡Muera, Darwin! ¡Mira! ¡Me ha hundido la cara! ¡Me ha hundido la cara, chaval! ¡Se acuerda conmigo, eh! ¡Nos estamos arrinconando! ¡Estamos! ¡Dale, tenemos salida! ¡Aléjate! ¡Venga! ¡Oh! ¡Patada! ¡Muera, payaso! ¡Ay, qué susto! ¡Payaso! ¡Uy! ¡Lo estás enfadando mucho! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Darwin! ¡Dale, Darwin! ¡Dale, Darwin! ¡Dale, Darwin! ¡Dale, Darwin! ¡Dale! ¡Dale, Darwin! ¡A ver! ¡Mi madre! ¡Esto va a tardar un montón! ¡A ver si! ¡Cuidado! ¡A ver! ¡Chalo! ¡Vamos! ¡Aquí, ajá! ¡Fuera! ¡Ven! ¡Aquí, chalo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Venga, corre rápido! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué no entre! Se está cerrando, se está cerrando ¡Cira rápido este! ¿No puede ir más rápido o qué? ¡Ay, está diciendo chaaaaaaaaaah! ¡Se pierda! por fin nos hemos desecho del payaso madre mía me hizo daño en el brazo yo no quiero más premium de nada en mi vida ni más deep web mi madre que locura voy a tener a ese payaso seguido en la cabeza vamos a comprobar si se ha ido porque si no hay que echarlo sí vamos a comprobar prepararos chicos es esto de los payasos es mala idea siempre es mala idea no mira se ha ido ha desaparecido pues menos mal la verdad me tocó oscuro está a saber a dónde se ha ido bueno mejor cerramos aquí y no vamos a volver a abrir esta puerta ya te dije que era mala idea tío yo ya tengo ganas de contratar el siguiente pues ni lo pienses este es el último payaso que contratamos en la deep web y en ningún lado no 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 Gracias por ver el video.